Bienvenidos a este nuevo videoblog, estamos a día viernes por aquí, ya estamos a día 10 de marzo hace aproximadamente 20 días que no subo contenido a mi canal de youtube literalmente en esos 20 días estuve concentrándome e intentando saber lo que quiero hacer de mi vida espero que hayan visto el último vlog en el que les comentaba que no podía trabajar por así decirlo por el problema que había tenido, entonces retomar o intentar retomar lo laboral es un poco complicado también quiero contarles que en Argentina, para todos los que sean de Argentina, ya saben que la situación está súper difícil nos está costando creo que a todo el país salir adelante, poder tener las cuentas al día a mí personalmente me está costando un montón, pero lo importante es que lo estoy intentando y que intento y aspiro a saldar todas las deudas y cuentas por así decirlo eso es algo que genera estrés en el humano, por supuesto que genera estrés, genera ansiedad también porque por supuesto que nadie quiere tener deudas o nadie quiere deber de nada, nadie no pero desafortunadamente son cosas que están pasando y que tengo que intentar de salir adelante y de desbloquear ciertas áreas de mi vida para poder progresar ya sé cuándo voy a comenzar a trabajar, de hecho ya comencé a trabajar pero no al 100% estoy haciendo cursos, los cuales les voy a ir contando a medida que vayan viendo este vlog y otros son cursos de otoño y de invierno para Argentina, los cuales por supuesto tengo que vender en otoño y en invierno de Argentina, no los puedo vender ahora que es verano, entonces desde el próximo mes literalmente voy a estar trabajando al 100% así que estoy con la cabeza un poco enfocada en eso para intentar desde el mes que viene empezar a cambiar un poco las cosas porque también entiendo que desde que comenzó el año no tuve la mejor actitud, no tuve tampoco física y emocionalmente todas las energías para salir adelante porque fue un comienzo de año muy difícil al menos para mí en lo personal entonces por supuesto que cuesta un poco ir encontrándose y sabiendo qué es lo que hay que hacer pero bueno de a poco le voy encontrando el rumbo y cuando tenga que ir dándose y cuando tenga que ser la ocasión voy a solucionarlo todo, gracias a Dios cuento con apoyo ya sea de mi pareja o familiar estoy intentando de estar muy concentrado en mí y en lo que quiero hacer y en lo que tengo que hacer para de verdad poder salir adelante porque cuando quizás uno está muy metido en la vida del otro o uno intenta ayudar mucho al otro se deja mucho de lado y es lo que me pasó entonces ahora lo que estoy intentando es literalmente ponerme en primer lugar y hacer lo mejor posible para salir adelante porque ya la situación no me está gustando, la situación está muy complicada en muchos aspectos y lo que menos quiero es que me termine jugando en contra a la larga entonces por esa razón desde ahora en más me enfoco muchísimo más en mí mismo y si hay algo que no me guste a pesar de que de estos temas ya hablen blogs anteriores si algo no me gusta, literalmente no me gusta y lo digo en el momento y listo porque si no es algo que me juega en contra al otro día ya sea emocional, mental o físicamente y literalmente no quiero una vida tan complicada también cambiaron muchas cosas en mi vida, ¿por qué? porque lo económico, lo laboral hace que tu vida cambie quizás cuando no estás trabajando o cuando económicamente no estás perfecto las cosas cambian un poco porque la vida va cambiando uno comienza a vivir más al día a día, del día a día, de lo que ingresa, de lo que no ingresa empieza a preocuparse más por eso y empieza a preocuparse menos por otras cosas pero lo que estoy intentando también es dejar de preocuparme tanto por eso y preocuparme por ejemplo por trabajar, por tener la mente enfocada en el trabajo en poder tejer, en poder grabar los cursos que tengo que grabar en poder preparar todo ese material y contenido y una vez que ya esté todo preparado, comenzar a promoverlo para que ahí comiencen a cambiar las cosas yo entiendo que la única manera de que cambien las cosas es trabajando y tratando de estar lo más lúcido posible ante la vida y todas las situaciones me di cuenta de lo que quería hacer y de lo que no quería hacer me di cuenta de lo que hice y de lo que no hice entonces ahora me doy cuenta de lo que en realidad quiero hacer y para en donde en realidad quiero llevar mi vida y quiero llevarla a mejores lugares, a mejores situaciones con mejores personas, tener mejores momentos en todo sentido y poder de verdad salir adelante y progresar como les digo ya no quiero estar atado, ya no quiero estar bloqueado lo único que quiero es poder salir de ciertos temas y enfocar mi vida en adelante y que sea en adelante y para adelante y nada más porque no quiero retroceder en estos tres meses retrocedí bastante pero para acomodar muchas fichas en mi vida entonces ya me cansé de eso y lo único que voy a hacer ahora es ir para adelante como tiene que ser ahora más tengo la mente un poco más enfocada sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo tengo que hacer estoy un poco más activo mentalmente gracias a ideas renovadas que tuve gracias a proyectos renovados que tuve gracias también a proyectos que salieron mal y eso lo súper agradezco siempre porque si no hubiera fallado en tantas cosas laborales no me hubieran llevado a saber lo que realmente tengo que hacer y en saber cómo realmente tengo que hacerlo porque en todo el comienzo de año y en el año pasado fracasé muchas veces entonces ahora me doy cuenta más claramente el cómo tienen que ser las cosas el cómo tengo que proyectar las cosas el por qué y el para qué para dónde también porque tengo que dirigir todo eso hacia un dónde hacia un lugar porque es lo que necesito en la vida un norte por así decirlo y saber que tengo que ir para ese lado y listo de esa forma no me mareo de esa forma soy lineal y de esa forma vivo al día a día teniendo conciencia de que tengo una meta y tengo deseos por así decirlo eso por un lado también este fin de semana hoy es viernes como les dije pero mañana sábado me voy a ir de mi casa voy a ir a la casa de mi madre porque el domingo tengo algo muy importante que hacer que es algo que nunca hice en mi vida es algo que me costó 10 años tomar la decisión es algo muy profundo literalmente porque es algo familiar no se los voy a contar hoy se los voy a contar en el siguiente blog para que tenga más lógica para mí porque ya voy a estar como entrando en esa energía pero es algo realmente que me costó muchísimo porque es algo que va a marcarme de por vida es un momento, una situación el encontrarme con alguien que no veo hace 10 años como dije lo cual va a ayudarme a enfocar más mi mente mi cabeza en el hoy aprovechar más lo que tengo ser más consciente de eso y poder salir adelante desde otro lugar como quizás mucha gente no puede hacerlo ¿no? porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades estoy como bajando la ansiedad y los nervios de mi propia vida de mi entorno de todo lo que me sucede y ponerme en el lugar de alguien más porque esa persona literalmente necesita a alguien más necesita apoyo entonces bueno este fin de semana tengo un fin de semana muy emocional un poco caótico para mí porque me genera ansias me genera miedo nervios me genera muchas cosas pero tengo que estar lo más tranquilo posible para que ese momento sea lo más tranquilo y especial que se pueda y para aprovecharlo por así decirlo de esta forma comienzo el blog contando muchísimas cosas manteniéndolos al día con mi vida pero lo importante es que continuamos intento continuar recuerden algo que es muy importante para todas las personas que les guste tejer aquí en este canal tengo más de 150 videos de tejido en donde les enseño a tejer paso por paso les agradezco de todo corazón si comparten los videos blogs para que más personas los puedan ver eso me ayuda un montón si le dan un me gusta al video me ayudan mucho y si dejan un comentario también me ayudan un montón espero que les guste este video blog espero que les gusten los videos blogs que voy a estar subiendo en lo que resta del mes de marzo voy a intentar subir al menos 10 videos blogs lo voy a intentar para tener el canal un poco más activo mucha gente en cuanto comienza un nuevo año cambia su vida pero a veces nos toca de que cambiamos el año un tiempo después de que comienza y yo decido comenzar a cambiar el año desde ahora que es marzo para que en abril ya esté cambiada mi perspectiva del año y pueda trabajar y estar más enfocado en todo lo que resta del año así que bueno le doy el comienzo a este nuevo blog muchísimas gracias por ver este video véanlo hasta el final y no olviden darle un me gusta a este video y dejar un comentario estoy grabando un curso que es un curso de abrigos en la técnica de granny square lo que estoy haciendo en estos días es avanzar los granny square y a medida que voy grabando el video voy uniéndolos y demás porque son bastantes piezas estos abrigos se tejen muy rápido cuando el curso esté disponible voy a comentarlo por aquí para que puedan verlo para quien le interese adquirirlo el curso va a estar muy bueno porque gracias a los granny square básicos vamos a saber hacer cualquier abrigo en la técnica de crochet en cualquier talle y lo que tiene de bueno es que para los abrigos que siempre realizo yo nunca hay costuras siempre es tejido a medida que vamos tejiendo lo vamos uniendo de esta forma tenemos tejidos muchos más prolijos duran muchísimo más tiempo y podemos gracias a técnicas como estas que a pesar de que sean bastante sencillas de entender son un poco complicadas a la larga por el simple hecho de que la misma técnica nos va llevando a otros puntos de la técnica más profundos y avanzados entonces tenemos que usar otros conocimientos para poder sacar la técnica adelante entonces la idea de estos abrigos es eso que gracias a una técnica podemos tejer cualquier abrigo y luego gracias a esa misma técnica que vamos remodelando y la vamos cambiando de a poco podamos hacer abrigos totalmente nuevos involucrando los mismos puntos pero cambiando la forma de ejecutar los abrigos por así decirlo así que lo que me estoy ocupando en estos días es de esto lo estoy grabando de a poco lo estoy haciendo muy tranquilo van a ser varios cursos los que voy a grabar van a ser de invierno estoy aprovechando que aún estamos en verano en Argentina ya falta aproximadamente 20 días para que vaya terminando el verano entonces ya estoy trabajando en esto para que en cuanto ya comience el frío los cursos ya estén disponibles como les comenté una vez que ya estén disponibles lo voy a comentar en un blog o en un videotutorial para que puedan adquirir los cursos van a estar muy buenos quiero hablar sobre cómo estuve en estos días en estos días que no subí videoblog por así decirlo luego de lo que me pasó del estómago estuve bien tuve una pequeña recaída por así decirlo hace demasiado demasiado calor ya estamos a 10 de marzo literalmente el 21 de marzo termina el verano en Argentina por así decirlo pero cuando es la última etapa del verano yo creo que en cualquier país es la peor época porque hace demasiado calor es muy muy sofocante no podés salir no podés caminar mucho tenés que salir a cierto horario de la tarde hay que cuidarse muchísimo porque literalmente sofoca muchísimo así que en estos días no me dan muchas ganas de salir por esa simple razón me gusta el verano me gusta el calor pero no me gusta cuando sofoca y cuando transpiras todo el día y cuando te sentís mal porque el calor a mí cuando es tan sufocante me descompone bastante lo que voy a hacer es limpiar el patio para mis perros para que lo tengan fresco porque mañana sábado voy a irme de mi casa como ya les había comentado no voy a estar el fin de semana en mi casa entonces quiero dejar el patio lo más fresco posible porque mañana sábado y el domingo van a ser los dos días de más calor estos son todos los ovillos que estoy utilizando ahora para tejer el curso de abrigos que les comenté son todos estos más una bolsa más porque tienen que ser muchos colores porque necesito que sea muy muy colorido aquí en esta bolsa es en donde tengo más ovillos con granny square avanzados para el martes aproximadamente ya voy a tener este curso terminado así que un día de la próxima semana en un nuevo blog voy a estar mostrándoles el abrigo terminado bueno miren me voy a llevar estas zapatillas que son unas zapatillas converse que están usadas pero me las regalaron y no son mi talle así que como son el talle de mi mamá se las voy a dar porque están prácticamente nuevas aquí tengo mi mochila tengo ropa me estoy llevando algunas pastillas esto es ser tal es para el estómago por si me agarra molestia también tengo otras por ahí tengo me estoy llevando ropa literalmente solo ropa mi documento un papel que es importante un regalo para mi mamá literalmente en la mochila no estoy llevando cosas súper importantes solamente lo que necesito así que ya guardé todo para no olvidarme ya estamos llegando al final de este blog la verdad es que este blog es como bastante rápido por así decirlo por el simple hecho de que quiero mantenerlos al día con lo que precisamente me está pasando en este preciso momento también les quería contar lo que estuve haciendo en la semana porque a pesar de que como les comenté estoy concentrado en el trabajo en esto y en aquello también estoy empezando a disfrutar un poco más de mi casa con cosas que no hacía hace mucho tiempo porque en blogs anteriores yo les había comentado de que siempre estaba muy preocupado por lo laboral y siempre trabajaba y literalmente nunca me relajaba y disfrutaba ahora me estoy relajando y disfrutando mirando series por ejemplo miré la serie completa de Stranger Things jamás la había visto estoy mirando la serie de ALF que es una serie muy divertida es una serie de un extraterrestre que me súper encanta es una serie muy tierna y también series de dibujos animados que veía cuando era más chico así que eso es lo que estoy haciendo también relajarme y disfrutar un poco más mi casa desde esos lugares también estoy disfrutando mucho más a mis mascotas a mis gatitos, a mis perros me gusta estar en mi casa tranquilo saber de que estamos todos bien eso es literalmente lo más importante como dije ya estamos al final de este vlog no olviden darle un me gusta a este video dejar un comentario y les agradezco un montón si lo comparten no olviden también de que ya tengo muchos blogs subidos en el canal se los voy a estar dejando por algún lado del video para que puedan verlos y también al finalizar este video nos vemos en un próximo vlog ¡Gracias!